Gracias por ver el video. ¡Buenos días, humanos, humanas! Bienvenidos a Humanamente. Ahora sí empezamos un poquito más temprano porque últimamente hemos estado empezando un poquito más allá de las 9. Pero ya estamos aquí. Bienvenidos todos. Gracias por conectarse en Facebook Live en www.8ymedia.com. Ya saben que aquí les hablamos de psicología y mente. Buenos días, José. ¿Cómo estamos? Buenos días, Carla. Como siempre y cada miércoles, muy contento de estar aquí contigo y con nuestro amable auditorio en la hora racional. La hora racional. Muy bien. Pues sí, muy contento acá. Ya estamos a finales de febrero. Este año se ha ido bastante rápido. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el programa. Hoy, como siempre, traemos temas frescos para todos ustedes, interesantísimos. Hoy tenemos uno que a mí particularmente me gusta mucho. ¿Qué es? Sí, a ver. Como sabemos bien, la psicología está en todo, ¿no? Está en las paredes, en los pisos, ¿no? Está en todas las áreas de estudio. Está en el marketing, está en la historia, está en las relaciones, en las organizaciones, está en las ventas, en la abogacía. En todo, para todo se necesita la psicología porque psicología es el ser humano, ¿no? Para los negocios también. Entonces, pues definitivamente la psicología también se encuentra presente nada más y nada menos que en el cine, ¿no? En las salas de cine todos los domingos o todas las veces que vamos en familia o en Netflix o en todas las series, ¿no? Que vemos siempre en la actuación también vemos mucho cine. Al desarrollar un guión necesitamos de la psicología humana, ¿no? Necesitamos también psicología, por ejemplo, para elegir los personajes, para poder elegir un título, para poder atraer a los espectadores. También necesitamos psicología para elegir lo que va a ir acomodado en el escenario. Para todos se necesita psicología en el cine también. O como veamos en el programa de coaching, muchas veces hacemos psicología sin necesariamente estar conscientes de ello, ¿no? Y algo que, otra cosa, ¿no? Que también tiene que ver con la psicología del cine es la percepción. Cuando nosotros estamos viendo una historia en secuencia y de pronto decimos, ah, esta escena A sucede antes de la escena B. Es un truco de percepción. Estamos jugando con la manera en que el cerebro ve las cosas. Y también como a veces un director hace lecciones en las tomas para dirigir la atención de los espectadores, ¿no? Entonces, hay mucha psicología involucrada en el cine. Es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho. Y, bueno, me da gusto que hoy también tenemos invitadasos de lujo que nos van a hablar de primera experiencia. Cómo es que sucede todo esto mientras están produciendo una de esas películas que nos tienen entretenidos. Y a veces hasta nos dotan de significado y lecciones, ¿no? Que construyen nuestra narrativa personal y cultural. Así es. Entonces, pues definitivamente para poder entender esto de mejor forma, como bien dijo José, pues qué mejor que invitar a la gente que realmente está en los escenarios o atrás de las cámaras. Ya que esas personas son las que nos pueden decir qué tanto se utiliza la psicología. O estos de humanamente nada más están inventando y hablan un poquito de que sí se mete la psicología en todo, pero realmente no tanto. No, entonces mejor que ellos nos digan dónde entra, si entra, no entra, ¿no? Y pues para exponérselos aquí definitivamente este es un tema que no sé, este, pues mucho tiempo los psicólogos como que se rehusaron a estudiarlo, ¿no? Como que pensaron que no era necesario al principio estudiar mucho la psicología que había detrás de los, de la actuación y del cine. Pero obviamente, pues cuando te dan una clase de cinematografía o de cinema, pues nos damos cuenta que todo es, este, pues cómo acomodas a los actores, este, cuál es el tono, la forma de comunicarse, este, cuáles van a ser las personalidades, ¿no? Entonces es súper interesante, ¿no? Sí, consumimos las historias emocionalmente y por supuesto, pues su trabajo es provocar emociones en la audiencia. Entonces, nuestras redes sociales, al final, este, ya saben dónde pueden encontrar nuestros podcasts, están en tunainradio.com, ¿no? También pueden encontrarlos en ocho y media punto com, los que nos están escuchando desde la página de internet o desde el Facebook Live. Hola, ¿cómo están todos los que nos están escuchando en vivo y a todo color hoy miércoles 9 y 11 AM? Así que mándenos sus comentarios, aquí nosotros los vemos, trataremos de contestar sus dudas, si tienen alguna para nosotros o para nuestros invitados. Y, pues bueno, también nos pueden encontrar en Twitter, en arroba ocho con número y media, por si también quieren mandarnos un tuit. Y bueno, pues comencemos. Bien, entonces, al final, el día de hoy vamos a empezar con el tema de la actuación, ¿no? Les vamos a explicar cuáles son las diferentes técnicas que se utilizan en la actuación, que definitivamente requieren de recursos psicológicos del ser humano, ¿no? Y les vamos a hablar también de algunas habilidades psicológicas que necesitan tener los actores para poder tener un buen performance. Y para que las demás personas puedan escuchar y observar y sentir lo que está sintiendo o lo que está tratando de transmitir el actor, ¿no? Definitivamente los actores deben de construir mundos reales para convencerse temporalmente a sí mismos y a los demás de la veracidad de las circunstancias irreales. Es decir, pues al final es un escenario, ¿no? Es una circunstancia irreal, pero eso no quiere decir que lo que transmitan sea totalmente real, ¿no? Así es, hay un término que me gusta mucho que utilizan varios críticos de cine que se llama la suspensión de la creencia, ¿no? Que es, o no, más bien la suspensión de la incredulidad, que es de pronto tú estás viendo una historia y ves, no sé, marcianos, puedes estar viendo naves espaciales, puedes estar viendo vaqueros. Y pues sabes que esas cosas no pasan en la vida real, pero cuando estás viendo la película te convences que para la realidad de la película son ciertas y sientes cosas verdaderas mientras estás viendo la película. Y a veces justo en el trabajo del actor o el director está en que tú creas lo que estás viendo en pantalla, que tú te la compres. Que te la compres, que te... que no solo compres el boleto, sino que también llores y hagas drama ahí, ¿no? Exactamente. Que salgas así abrazado de tu pareja o salgas abrazado de tus papás así berreando, ¿no? Ándale, con los sentimientos removidos, ¿no? Como cuando vas a ver, no sé, todos fuimos a ver Coco y salimos llorando, ¿no? Este, porque obviamente sabemos que pues no hay otro mundo con burocracia tan eficiente en México, eso es lo más irreal, que haya burócratas eficientes en el otro mundo mexicano. Pero aún así salimos, este, a pesar de que es una historia muy increíble, pues con sentimientos muy reales provocados. Pues bien, vamos a empezar introduciéndoles un poco sobre la influencia del actor y director ruso Konstantin Stanislavski, ¿no? Que él a mediados del siglo XX invitó a los actores a luchar por una verdad creíble, es decir, que no nada más se pararan y como que imitaran lo que están leyendo en un script. Sino que realmente pudieran, pues, este, utilizar el llamadísimo o el conocidísimo, este, la memoria emocional o el bien llamado el método. Que es el método, es, este, pues, no nada más estudiar un papel, sino realmente poder contactar a tus emociones del pasado o a tus experiencias que una vez te hicieron sentir dolor, amor, emoción, vértigo, este, ¿no? Este, y poder llevarlos a escena y poder volver a vivirlos, ¿no? Poder ser parte, como comprarte el papel, ¿no? Así es, el método es una forma muy celebrada de hacer actuación en cine, sobre todo también en teatro. Y, bueno, se le llama así, antes era el sistema de Stanislavski, se le llama el método porque un profesor también, que viene de la posguerra, después de la, bueno, Segunda Guerra Mundial llega a Estados Unidos, Lee Strasberg, quien fue presidente del Actors Studio allá en Nueva York y después abrió escuelas en todos lados, en Los Ángeles también. Él lo hizo más, este, esparcido, ¿no? Lo hizo más popular y su premisa era que actuar de manera realista, este, era algo nuevo, ¿no? Antes, por ejemplo, piensen en una película de Pedro Infante, de esas viejitas, y nadie en la vida real habla como Pepe el Toro, ni entonces, ¿no? Ni entonces la gente hablaba como la chorrada. Tenías como un estilo muy, muy, este, estilizado, por decirlo, valga la redundancia, ¿no? Tenías una forma muy estilizada de presentar personajes, muy, muy teatral, muy exagerada, que era lo que se esperaba de los, de los actores y de los, este, de las puestas en escena, ¿no? Incluso, este, se, se, se informaba mucho desde la ópera, ¿no? También estos como gestos muy dramáticos, muy intensos. Llega Lee Strasberg y dice, no, el público tiene que ver algo más auténtico, tiene que ver algo real y el actor tiene que llevar sentimientos reales. Tiene que experimentar por sí mismo lo que pasa el personaje para que esto aparezca, ¿no? Y se manifieste en pantalla. Entonces, de ahí tienes películas de un aspecto más naturalista. Entonces, sería bueno contrastar, por ejemplo, algo como nosotros los pobres conoce Amores Perros de González Iñárritu, que sí presentaba cosas que uno podía ver todos los días allá afuera. Y eran actuaciones bastante crudas, bastante realistas y bastante naturalistas, como bien dices tú, ¿no? Entonces, este método popularizado por Strasberg, este, no, no estuvo exento de sus críticos, ¿no? Hay quienes decían que era mucho, mucha psicología. De hecho, era demasiada psicología, pareciera que más bien los actores estaban haciendo psicoterapia, llevando sus propias emociones y sus, este, o sometiéndose a los mismos sufrimientos de los personajes. Y que luego les era muy difícil como que apagar el switch. De hecho, es famoso el método porque son actores que luego, aunque se apaguen las cámaras, aunque ya no estén rodando, aunque ya no estén en el escenario, siguen estando en personaje, ¿no? Todavía, este, es famosa la historia de cómo un actor ganador del Oscar, Daniel Day-Lewis, cuando hizo de Abraham Lincoln en una película reciente, aunque apagaran las cámaras y el cuate se fuera a comer una hamburguesa al McDonald's de la esquina, el cuate hablaba y decía las cosas que él imaginaba. Como que no apagaba el switch, ¿no? No apagaba el switch, se quedaba en personaje. Otro caso famoso es Heath Ledger, quien interpretó al Guasón en la película de Batman y quien también era un actor de método. Se quedó todo loco, ¿no? Exacto, dicen que el papel, ¿no? El momento de prepararlo, que es un papel que, bueno, uno ve en pantalla con bastante intensidad, lo dejó bastante trastornado. Lo dejó, bueno, no necesariamente el papel, pero el proceso de preparación por el que pasó. Y, bueno, hemos visto muchos actores que también, digamos, con vías menos tormentosas han sacado adelante el método. Un caso muy famoso es Marlon Brando, Mary Monroe, ¿no? Que incluso, bueno, el papel de la rubia tonta lo llevó a un compromiso tan grande que, bueno, fue su vida completa. Este, otro actor famoso, Christian Bale, quien nace de Batman, Leonardo DiCaprio y, bueno, Charlize Theron, ¿no? Quien vimos haciendo de un asesino también en alguna vez y, y bueno, este, digamos, actualmente incluso se reconoce que ciertos elementos de la actuación pueden tener este, digamos, este método enseñó que muchas cosas que hacemos para actuar pueden también tener efecto en nuestra vida real. Por ejemplo, el cuidado de la postura, ¿no? Si uno actúa o de alguna manera, este, se ponen posturas que inspiran poder, ¿no? Este, puede que en algún momento nos convenzamos de lo que estamos haciendo. Sí, por ejemplo, definitivamente, imagínense que ustedes tienen un dolor o un recuerdo muy, muy, muy fuerte en sus vidas y en la clase de actuación les pide su maestro que se regresen y se regresen y se regresen y lo vuelven a vivir una y otra vez. Entonces, imagínense el, 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 el contacto con esas emociones dolorosas o esas emociones, pues, enloquecedoras en algunos, este, tipos de papeles, ¿no? Obviamente, pues, puede llegar a, 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 pues, se conoce o se puede, se, en muchos aspectos se puede decir que pueda llegar a, a, pues, fundir un poquito la personalidad del actor con la actuación, ¿no? Entonces, ese es el método. Ese es el método, exactamente. Exactamente. Entonces, hay, tenemos otro tipo de, de formas de. Sí, hay otras formas de actuación un poquito más tradicionales. Tenemos la, es que, la, la actuación en base de un guión que es básicamente el director utiliza al actor como una especie de herramienta donde le dice exactamente qué hacer y qué decir y son actuaciones muy perfeccionistas. Eh, y el actor básicamente, pues, sí, pone un poco de su parte pero no tanto, ¿no? Otra es la, la forma de actuación sin guión que es más bien el director pone una situación, este, dirige a los actores, les dice, más o menos una idea y, bueno, los actores ya trabajan junto con el director eso. Y otra es la, la, la improvisación, ¿no? No, básicamente el director solo pone un escenario y espera que los actores respondan. Todos hemos visto películas que utilizan estas tres formas en algún momento. Por ejemplo, muchas comedias muy populares, sobre todo del estilo gringo, son completamente improvisadas y a la hora de la hora, pues, ya el editor agarra las cosas más chistosas y son las que acaba usando al final. Entonces, digamos que hay muchas formas de actuación, pero digamos que el método es la que más hace que la persona que vemos en pantalla ponga de su parte, ¿no? Y de alguna manera trabaje las emociones que estamos viendo en pantalla y obviamente es la forma más realista, ¿no? Naturalista que se tiene, ¿no? Y es la que nos interesa más o menos el día de hoy. Claro. Pues al final, no nada más los actores necesitan memorizar sus papeles, necesitan otras muchas habilidades psicológicas para poder desempeñarlos. Y tres de estas son poder tener una teoría de la mente, ser empáticos y poder regular sus emociones. Rápidamente, para ya poder introducir a los invitados del día de hoy, el poder tener teoría de la mente, que obviamente cada persona la tiene desarrollada de una manera distinta, pues es poder entender lo que el otro está pensando en un tiempo específico y en una circunstancia específica. Esta habilidad se desarrolla o tiene su punto donde ya esperamos que todos los niños la tengan desarrollada desde los cinco años. Y obviamente no todas las personas tienen la capacidad de poder entender lo que las otras personas piensan de la misma manera, ¿no? Esto también es como un puente hacia la empatía, que no es lo mismo que la teoría de la mente, pero tiene mucho que ver, que es poder ponerte en los zapatos del otro y poder sentir compasión cuando el otro está sintiendo pena, ¿no? Poder sentir dolor cuando el otro está sintiendo también dolor. Sentirse feliz porque el otro se está sintiendo feliz. Eso es la empatía. Y también, pues finalmente, la regulación de las emociones. Definitivamente las emociones que están mostrando en el escenario los actores no son las emociones que están sintiendo ellos en realidad. Entonces, poder apagar el switch de tus emociones reales para poder llevar a cabo en el escenario tus emociones, pues, actuadas, eso también requiere también de regulación. Si tú llegas al escenario y estás de muy buen humor y tienes que llorar todo el día, pues va a estar complicado, ¿no? Entonces vas a tener que apagar el switch de lo que te está pasando fuera de stage y poder llevarlo a la cámara de manera que, pues, puedas mostrarle al público una emoción que no es realmente la que estás sintiendo. Entonces, es todo un enigma esto de las emociones y las habilidades que se requieren, ¿no? Pero, pues, qué mejor que preguntarle a nuestros invitados. Directamente a nuestros invitados. Tenemos actores y directores profesionales. Así es. El día de hoy tenemos aquí, vamos a introducir, primero, por aquí tenemos a Israel y a Uriel, ¿verdad? Hola, chicos, ¿cómo están? ¡Bravo! 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 Muy bien, les vamos a pasar el micrófono. A ver, ahí está el micrófono, no tienen miedo. Pásanla, así, mira. No, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Aquí también tenemos a Ricardo Tavera. Muy bien, Ricardo, bienvenido. Ay, muchas gracias por invitarnos, por estar aquí en este programa maravilloso, que exactamente me encanta la idea de que recupere esta parte psicológica, que, como bien dicen, como bien dices, es una parte importantísima, si no es que ya ocupa hasta el 70 u 80% de lo que vivimos todos a diario, ¿no? Entonces, estamos aquí en un placer estar también con ustedes y, bueno, aquí con estos dos grandes actores. Hola, te agradezco a que me invitaras a este gran show, ahora sí gran show, y, pues, a contarte muchas experiencias que han pasado sobre esta sociedad y, pues, que comience la vida. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Más que nada, muchas gracias por invitarme a nuestro canal y a nuestro queridísimo equipo. Y, pues, más que nada, compartir nuestras experiencias que llevamos en el cine y todas las experiencias que se han convertido sobre la sociedad y, como dices tú, la psicología tiene que ver en todo, ya que depende cómo estamos, nosotros cómo nos vamos a sentir, y, como dices tú, tenemos que hacer una escena muy fuerte y vienes de, vienes muy alegre, entonces eso como que... Olvídate la alegría. Sí, olvídate. Muy bien, buenísimo. Pues, Ricardo Patavera, este, lo introducimos, ¿no? Ricardo es un director productor y cineasta especializado en industrias del entretenimiento y la educación, ¿verdad? ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre tu carrera? Así es, fíjate, soy en Ciencias de la Comunicación, tengo una especialidad en dirección de actores juveniles infantiles y, como tal, otra especialidad en dirección de producción en cine, como tal. Doy clase actualmente para más de cuatro colegios y hacemos también la campaña Basta no Violencia para más de 300 instituciones educativas. Y esta parte de hacer cine comercial con cine del edutainment o cine edutainment, de educación o cine educativo, ha sido una combinación exquisita, nos ha permitido exactamente poder llegar a mentes, a mentes y a espacios emocionales, donde de pronto no estamos acostumbrados a llegar, ¿no? De pronto descubrimos, yo amo el cine, ¿no? Mi raíz inicial es la parte del cine, que es lo que más me ha apasionado en el mundo. Y la otra parte de la educación es genética, ¿no? Mis abuelos, mi madre es profesora, yo soy, por ende, profesor. Entonces, esta parte de combinarla, de poder tener una necesidad de, a partir del cine, contar una historia y explicar lo que está pasando, me parece absolutamente fascinante, ¿no? Entonces, creo que he aprendido no solo a enseñar, sino también a aprender, porque los chavos te enseñan mucho de cómo funciona ahora la vida, ¿no? Porque ha cambiado muchas cosas, ha cambiado lo moral, ha cambiado el juicio, ha cambiado el prejuicio, se han arreglado otros tantos, ¿no? Ha cambiado las tecnologías, los niños que están ahora en estas generaciones son mucho más abiertos, mucho más despiertos, sumamente inteligentes, mucho más conscientes y no se tragan cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que lo hace todavía más interesante aún. Y sobre todo en esta experiencia del edutainment, pues, obviamente, tanto Israel como Muriel me han acompañado en esta aventura de educar, de educar a través del cine y de mostrarle a la gente con nuestras películas todo lo que es la nueva forma de contar que hay nuevas opciones, tanto en la parte de hablar de emociones, hablar de, obviamente, de ciencia, hablar también de sexualidad, hablar de, este, de la familia. Violencia. Por supuesto, de violencia, que es el tema que tratamos ahorita en nuestros días, ¿no? Muy fuerte, por cierto. Adicciones. Adicciones también. Creo que encantan las adicciones. Yo también la película, este, habla también de adicciones, ¿no? Que las adicciones, bueno, son básicas, ¿no? Porque parte, no solamente se tienen adicciones a drogas, ¿no? Se tienen adicciones a, 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 a emociones también. Se tienen adicciones a personas, se tienen adicciones a elementos nocivos, ¿no? A, a muchas cosas que de pronto merman la existencia de una persona. Y, bueno, siguen exactamente dándole, eh, forma a lo que es cada mente, ¿no? Porque cada, como dicen, como dicen vulgarmente, ¿no? Cada mente es un mundo, ¿no? Claro, exacto. Sobre esa línea. No, y sin duda, las, eh, siempre hemos sido aquí muy, Carla y yo, como profesionales, hemos sido como muy defensores de la idea de que a veces con, con historias y provocando emociones en la gente logras hacer más un trabajo de divulgación que simplemente dando la información. Sí, definitivamente. No, simplemente limitándote, limitándote a decirle a la gente, ah, va por acá, va por allá. Y justo nos interesaba tratar hoy el tema de, bueno, ¿cómo es que la persona que cuenta la historia, qué trabajo tiene que hacer para provocar estas emociones y justamente llevar el mensaje que quiere llevar de, de las películas? Y bueno, conocido un poquito tu trabajo, veo que, pues, tú, tú haces muchas películas con mensaje, ¿no? Sí. Está todo este rollo de la no violencia, que es un tema que tú trabajas mucho. Entonces, este, pues, bueno, qué, qué padre que podamos tener esta conversación. Así es, entonces. Entonces, que empiece el, el cuestionario. Así es, Ricardo es el productor de una película que en unos días va a estar ya en cartelera, ¿no? El nombre de la película es Niños Asesinos. Así es. Y, este, justamente Uriel y Israel van a ser, este, son actores de esta película. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en. Presente. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Presente. Claro, aquí, aquí estamos. Justamente vamos a hablar un poco sobre, eh, sus experiencias dentro de esta película para, definitivamente, este, sería bueno que Ricardo nos platicara un poquito sobre, este, de qué se trata la película para que nosotros podamos enfocar todas nuestras preguntas hacia el mood de esa película, ¿no? Claro que sí. Pues, mira, Niños Asesinos es una historia que narra cuatro expedientes de historias verdaderas, cuatro historias reales de niños que se convirtieron en criminales. Porque a partir de ser criminales, pues, obviamente, es su crimen. Es la parte del asesinato o el cometer un suicidio. En esta parte de las cuatro historias, cada una tiene su propia esencia, sobre todo porque nos dimos a la tarea de hacer una investigación sumamente ardua que nos llevó muchísimos años. De hecho, la preproducción de la película inició en 2011. Hicimos el primer casting, nos empezamos a meter mucho más en la parte psicológica, en la parte de estudio y el análisis de las historias verdaderas que han surgido. Y, bueno, en esta parte de poder ir inmiscuyéndonos o mezclándonos con la parte de las historias, bueno, descubrimos un montón de cosas sumamente, algunas agobiantes, otras mucho, mucho más tranquilizantes, pero sobre todo son cuatro historias que aparte de que son reales, tratamos de respetar al 99, 98% la parte de la realidad de las historias y el resto ficción. Descubrimos que la parte más importante que ha mermado a estas historias es la sociedad. Entonces, yo creo que el tema principal de la película es la sociedad. De hecho, si pudiéramos ponerle un nombre alterno, yo le pondría los niños perdidos de la sociedad. De hecho, el nombre de la novela literaria que escribimos Armando Tavera, que es mi hermano y gemelo, y su servidor, se llama Niños asesinos, los niños perdidos. Por esta parte que exactamente en nuestra investigación descubrimos, ¿no? Los niños han estado mermados desde unos 20 años para acá por la tecnología, por la parte de la exigencia social por ser perfectos, por la parte de la exigencia de forzosamente, como dicen, a web, ¿no? Encontrar una identidad de tipo sexual, ¿no? Obligados también a cumplir las normas de lo social, de los padres, de los compañeros, de los profesores. Se vuelve una bomba de tiempo que en un momento a otro, ¡pum! Estalla, explota de una manera abrasiva. Eso es como tal, Niños asesinos. Ok, muy bien. Entonces, en lo personal, Ricardo, ¿tú qué crees? O sea, hay esta parte del método o esos rumores que indican que tal vez cuando un actor se traslada hacia sus emociones del pasado, dolorosas, angustiosas, en este caso, pues un poquito siniestras, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú crees que podría en alguna manera la personalidad de los actores, en este caso de Uriel e Israel? Uriel e Israel. ¿No? ¿Crees que pudiera en algún caso fusionarse y de repente que digan que se confundieran o que un día se levantaran y dijeran, ¿no? Pues es que qué onda con el personaje, como que estoy viviendo lo más, como que de repente ya me lo estoy llevando a mi casa el personaje, ¿no? ¿Cómo ves esto? Pues mira, soy todo un especialista en esta parte de las emociones con actores. Amo la psicología, de hecho la domino, podría decir, bastante. Y me apasiona mucho el rollo de la parte mental, de la parte psicoafectiva y de la parte de las emociones. Y respeto mucho esa parte. Obviamente al tener esto como muy claro, pues por supuesto todo mundo caemos, no solamente los actores, ¿no? Creo que todas las personas tenemos un personaje y otros dos alternos o alter egos que de pronto nos podemos confundir, ¿no? Sin embargo, en la parte del actor, lo que yo siempre le digo mucho a mis actores y lo platicamos siempre, es tratar de entender que el personaje, hay personajes que de pronto llegan a nuestra vida que se acercan mucho a quienes somos. Hay personajes que no se acercan nada y siempre les digo, hay que tener cuidado con los que se acercan a quienes somos. ¿Cómo lo sabes? Lo intuyes, no somos tontos, ¿no? Claro, como en la psicología, que llega un paciente y el que más te pega es cuando el paciente habla sobre cosas que te pasaron a ti. Exactamente. Y ahí conectas muchísimo. Muchísimo. Creo que en esa parte, Carla, lo dices muy bien, como muy asertivo, porque pasa lo mismo en la actuación. La gran diferencia aquí, por ejemplo, con nosotros que somos Glad Entertainment, que somos una empresa y una compañía de varios actores, que aparte nos queremos mucho, nos respetamos, nos cuidamos bastante. Una de las cosas que utilizamos mucho es la comunicación, ¿no? Podría llamarse de alguna manera, no lo llamo de esa manera tan obvia o arraigada, porque no lo es, pero se acerca a hacer una forma como de terapia. Hablamos mucho, compartimos muchísimo, hablamos de todos los temas y, como dicen vulgarmente, a calzón quitado. Y mira que tengo niños desde ocho años hasta dieciocho y hasta más grandes, ¿no? Sin calzón, ¿no? Sí, 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 o sea, como dicen, ¿no? Como tal, con la verdad, ¿no? Con toda la estructura de que sea las cosas más transparentes. Y lo entienden perfectamente. Siempre trato también como director de intuir, obviamente, con estos años de experiencia, quién tiene la capacidad de saber dividir la parte emotiva de un personaje con la parte emotiva personal. Y sobre todo, sobre esta línea, guiarnos. Entonces, a partir de, obviamente, ejercicios, casting, audiciones y metodología, logro ver cuando un actor tiene la capacidad de saber, como lo dicen ustedes y como lo sabemos bien, de encender el switch y prenderlo cuando sea necesario. Y sobre todo, por ejemplo, el proceso con Israel y con Uriel y con los demás actores también fue maravilloso. De hecho, este proyecto me ha dado muchas satisfacciones bellísimas. Pero sobre todo con ellos dos, sentarme a hablar de un tema que sucedió en Europa, en un país bastante civilizado, por decirlo de alguna manera, o evolucionado, y hablar de dos niños que sufrían bullying, que sufrían, obviamente, también trastornos emocionales, que sufrían falta de atención. Supervisión parental. Exactamente. Todos esos detalles que sabemos que merman a una sociedad, platicar con ellos fue muy bonito, porque ellos me exponían sus necesidades, las dudas. También, obviamente, les surgían, como a todo ser humano, las ideas del morbo, ¿no?, de lo que había sucedido realmente en la historia verdadera. Y después, después de que limpiamos con ellos dos el morbo, pudimos encontrar o hacer un análisis verdadero de personajes reales. Ya después me empezaron a preguntar, ¿por qué sentía tristeza? ¿Por qué sentía depresión? ¿Qué les llevó a tener ganas de acribillarlo o de quitarle la vida al pequeño, no? Entonces, creo que ya estas preguntas, ya más emocionales y profundas, nos hicieron conectar más. Entonces, me permitió decirles y ubicarnos, tanto ellos a mí como yo a ellos, en la parte de saber que personajes de ese tipo duelen y sufren mucho, ¿no? Entonces, siempre les digo a mis actores, si tú, en tu necesidad emocional, estás a sufrir como el personaje verdaderamente, hazlo. Sin embargo, trata de entender las consecuencias que te llevaría a sentir eso. Ok. ¿No? En este caso, nos gustaría que, justamente, ¿no? Que... ¿Cómo fue para ustedes, Israel y Uriel, evitar personajes de niños que, pues, si vivieron algo tan difícil, tan complicado, como los que nos describe Ricardo? Pues, fue muy difícil porque mi director nos dijo que sentían qué es lo que pasaba dentro de ellos. Y, pues, la verdad, sí, sí, sí me quedó muy claro lo que me dijo mi director y le agradezco a que me explicara todo lo que sentían estos dos personajes. Y, pues, la verdad, ellos, ellos no son los... Yo, él es lo contrario de mí, que yo soy, pues, un ser humano, soy, pues, buena onda, soy... Igual, a mí me gusta la psicología, también me gusta, sí, este, analizar qué es lo que, lo que, lo que nos va a dar la sociedad. La verdad, yo quiero, yo analizo lo que nos va a dar la sociedad y, pues, la verdad, este, sí sentí muy feo de que esos, estos personajes hayan sentido mucho dolor y, pues, mucha rabia. Y, pues, obvio que ellos se desquitan, pues, con algo que, con otra persona que no tiene la culpa y, pues, también no solo se mata un cuerpo, sino se mata la felicidad, el amor de la familia que trae dentro y, pues, las cosas positivas. Y, pues, también se mata todo el cariño que quieres a esta sociedad y, pues, obviamente, matando este cuerpo, quita toda la felicidad. El proceso con mi personaje, y, más que nada, se lo voy a agradecer mucho a Ricardo, que en todo momento siempre nos apoyó, nunca nos dejó abandonados. Entonces, como que no se nos complicó porque teníamos el apoyo de él, él nos decía que, que sentía el niño, y, más que nada, yo me metí en el personaje de él. Por ejemplo, en estas situaciones, ya que un niño que no tiene amor, porque yo soy todo lo contrario también a ese personaje, yo sí recibo amor, yo sí soy una persona educada, yo voy a, yo, yo no tengo problemas. En el, en el, en el, en el, en el papel, no vamos a hablar de la película, pero ¿eres el asesino o el asesinado? El asesino. Ok, muy bien, entonces. Sí, entonces, con el apoyo de nuestro director, pues, salimos adelante todos y, entonces, pues. Ok. No, a mí me parece muy, muy fuerte escucharlos hablar de personajes tan diferentes de ustedes y que a ustedes les tocó habitarlos. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes, por ejemplo, si se encontraran a alguien que es como su personaje? ¿Creen que podrían entenderlo mejor ya una vez que lo han habitado? Porque lo dicen con, o sea, normalmente uno ve una persona así y pensaría, bueno, este es un monstruo, no quiero nada, nada que ver con esta persona. Pues a ustedes les tocó habitarla, todo lo que les tocó también tratar de entenderla. ¿Cómo, cómo se sentirían si se encontraran, por ejemplo, con, con los personajes, o las personas en las que está basado el personaje interpretado? Yo me, si yo me encontrara el personaje que yo tengo, que es Carlos, pues, yo lo, yo haría un esfuerzo de ayudar a esa persona que, al menos, aunque hizo el crimen de quitarle la vida a un menor de cuatro años, pues, al menos, yo haría un esfuerzo a, a regresarle un poquito la, su felicidad, que, que, que se maten las malas ilusiones y que regresen las buenas ilusiones. Y que, pues, pues, yo haría, pues, todo un esfuerzo, ahora sí, sangre, llanto y sudor, pues, pues, para, para que este niño, Carlos, sea una persona súper feliz. Y, pues, la verdad, sería muy complicado porque con, con este tipo de nivel que tenía Carlos, ya, ya era más, ajá, ya está más dañado. Y, pues, ya, ahora sí, como el, el veneno contaminó todo su, su cuerpo, ahora, y, pues, eso lo hizo un niño asesino. Claro, claro. Ahí, 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 ahí está justificado, ¿no? Pues, más que nada, si me encuentro con alguien, por ejemplo, como mi personaje, me daría mucha tristeza, porque no solamente la culpa del niño, sino también por los papás, porque depende la atención que le des a un niño. Claro, por supuesto. Entonces, yo lo que haría es que, yo le diría que pidiera ayuda, que, que no se quede callado, porque también él tiene muchos daños o tiene mucho, mucho estrés, porque ya ves que tienen problemas psicológicos y también físicos, ¿no? Claro. Bueno, entonces, yo trataría de ayudarlo, también con mi apoyo, con el apoyo también de mi director y mi compañero, ya que nosotros somos unas personas muy felices, muy alegres. Bueno, sí, no, los veíamos ahorita al principio y están juegues, que jueguen, ¿no? Siempre, siempre hacemos... Padrísimo. Pues, los tres hacemos como un... bueno, no un dicho, pero sí hacemos que es mejor tres o es mejor mucha gente que solo una, porque con mucha gente podemos hacer cosas geniales, todos podemos hacer lo que queremos con ayuda de un equipo y pues todo, los tres hacemos como una frase que decimos, es mejor tres que uno. Claro. Claro, claro. Igual, eso de darle a estos personajes la compañía, ¿no? El contacto humano que igual en algún momento les hizo falta. Bueno, sí. Fue, fue, vaya, pues, qué interesante. Y, por ejemplo, este, nos podrían comentar, Uriel e Israel, ¿cómo le hacían ustedes para de repente prender el switch o el interruptor de violento, agresivo, maldito niño y después, hola, ma, ¿cómo estás? No, y vamos a jugar. Gracias, me, te quiero. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo viven este proceso ustedes? ¿Cómo, cómo estudiaron o cómo logran llevar esto al escenario? Pues, mi director, pues, me ha dicho que una cosa es ser un personaje y otra cosa es ser tú y, pues, la verdad, como dije antes, yo soy lo contrario de Carlos y, pues, la verdad, yo, es, es como, también me queda una frase, que hay momentos para jugar y divertirse y ya después cuando, cuando hacemos toda la chama, pues, ya es como fiesta y todo, pero, pero cuando es ensayo o trabajo, es trabajo. Y, pues, también cuando dicen, hora de hacer ensayo o la, o el, ¿cómo se llama? El rodaje. El rodaje es como, hora de ponerse en los zapatos de esos personajes. Ahorita cuando me den ese, el tiempo de, de descansar, de relajarme, es tiempo de ser mi yo, o sea. Claro. Y, pues, a mi yo, Uriel. A mi yo, Uriel. A mi yo, Uriel. Y, pues, eso se me ha quedado muy claro desde, desde que hice a mi personaje y, pues. Muy bien, muy bien. La verdad, la verdad, ha resultado. Ha resultado. Israel. Pues, más que nada para prender ese switch. Antes de que fuera la grabación y nosotros íbamos a ensayar. Y, como dice Uriel, nuestro director siempre nos explicaba que hay momentos para todo, ya que es para el estudio, para trabajo y para juego. Entonces, más que nada, tenemos que estar siempre conectados, tenemos que estar siempre concentrados al máximo para lograr un objetivo que nosotros siempre hemos querido. Y esforzarnos al máximo para que los demás reconozcan nuestro trabajo y se sientan identificados y, más que nada, que pidan ayuda, ¿no? Claro. Porque, por si esta sociedad ya está quedando muy, está yendo de cabeza, entonces hay que ayudar un poco y hay que esforzarnos al máximo para que esto se convierta de malo a bueno. Claro. Una pregunta para Ricardo. Ricardo, específicamente tú con los actores con los que trabajas, ¿qué tipo de estrategias de actuaciones recomiendas que utilices? Yo creo que la básica es la de Konstantin Stanislavski, que es nuestro papá, ¿no? Sobre todo porque hay muchas, ¿no? Liz Trasberg, John Mayn, Héctor Mendoza, Luis de Tavira, que tienen también sus propias técnicas y han creado alguna innovación. Sin embargo, como todo, ¿no? O sea, nuestro papá sigue siendo Konstantin Stanislavski. La parte emotiva del verdadero sentido de la actuación emocional viene a partir de este gran cienciólogo actoral ruso que, bueno, transformó toda la parte del rollo escénico a través de sentir. De esta parte de crear un tren de pensamientos, una serie de experiencias para traerlas a tu presente y recapitular a través de ti un personaje bien fundamentado. Yo creo que de ahí, desde esa teoría y de esa práctica, no nos podemos despegar cualquier profesional, ¿no? Pueden surgir millones, pero bueno, tendría que yo que inventar nuevas emociones para inventar una nueva técnica, ¿no? Sin embargo, la básica es el método, trabajarlo a partir del sí mágico, que no es más que el sí mágico, luego lo confunden mucho, pero no es más que, como lo dice la palabra, decir sí al personaje, lo entiendo, lo proceso y lo llevo a cabo. Y inmediatamente termina mi acción, termina mi actividad y lo dejo en el escenario, tal cual como se deja la utilería, ¿no? Es como le digo yo a mis actores más adultos, ¿no? Tú dejas la utilería, exactamente, dejas la utilería en el escenario, dejas el personaje en el escenario. Cuando nos lo llevamos es ese foquito rojo, que a mí me decían también mis maestros, tenía una hermosa maestra que se llama Maru Bravo, que siempre nos decía también, cuando se enciende el foquito rojo en cualquier personaje es que estás en peligro. Ya está en peligro tu dignidad, tus emociones, tu integridad, entonces necesitas ayuda de tipo terapéutica, pero ya médica, ¿no? Por supuesto. Estás hablando de una necesidad en la que algo te picó, algo te pegó del personaje, algo tienes de ahí, algo tienes que trabajar, ¿no? En esa parte obviamente se despega el actor del personaje o del personaje del actor, y en ese momento tiene que entrar la parte ya que habla de un ser humano con sus propias necesidades, sus dolencias, su pasión, y ya como personaje interno, no personaje externo, ¿no? Entonces sobre todo la parte de trabajar el método es exquisita porque no solamente te permite conectarte con el otro, sino conectar contigo mismo y obviamente otorgarle al público lo mejor de ti. Muy bien, perfecto. Y bueno, una pregunta, ¿qué tan real es el riesgo de que alguien se pierda en el personaje? Yo creo que han hecho un buen trabajo dirigiéndolos a ustedes, ¿no? A los niños, ¿no? Que yo creo que también el tema del juego y esas cosas los hacen como actores muy naturales. Sí. ¿No? A los niños, pero ¿qué tanto es el riesgo de verdad de perderse en el personaje? De pronto llevar cosas del personaje a tu vida fuera de la actuación. Siempre hay riesgo, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Este, por ejemplo, como en la medicina, el riesgo de que un paciente se muera, se le muera a un doctor durante una operación, es igual que no tenerlo, ¿no? Claro, al final, desde la perspectiva psicológica, yo creo que dependerá de cada personalidad, de cada individuo, de cada estructura. De cada estructura. ¿Qué tanto eres capaz de dejar al personaje en el escenario, así como un paciente con el psicólogo? ¿Qué tanto estás, este, eres capaz de dejar los problemas de tu paciente en el consultorio y salir y tener una vida normal? Sobre todo eso, yo siempre lo asimilo exactamente con esta parte de la medicina, ¿no? Puedes ser el mejor doctor, sin embargo, también hay una parte divina que no podemos, este, dejar de lado, dejar atrás, ¿no? Tú puedes ser el mejor doctor, pero quizá un paciente por X o Y razón padece y termina su vida en un quirófano, ¿no? Lo mismo, obviamente, de una manera un poquito más, este, ligeramente, por decirlo de una manera, este, básica, en la parte del actor. Tenemos la capacidad de los seres humanos, en cuanto a la actuación, de saber qué es lo que estamos interpretando y dónde se está quedando ya en nuestra raíz emocional y física. Entonces, si hay riesgo, por supuesto, en todos los lados, con todos los actores, ¿no? Porque, obviamente, trabajamos con las emociones y con las emociones, obviamente, pues, obviamente no podemos jugar, ¿no? Puede ser que hagamos un personaje, no solamente de un asesino, ¿no? Por ejemplo, de una persona que de pronto está enamorada, te enamoras de un personaje o el personaje tiene que enamorarse de un actor o de una actriz y de pronto, ¡pum!, cae en la realidad, ¿no? Somos humanos, vivimos con emociones y nos conectamos. Entonces, en esta parte, obviamente, cuando eso sucede, el profesional tendrá que tener la capacidad de poder resolver esa necesidad y de decir, bueno, el personaje siente esto, pero quizá yo, Ricardo, no lo siento de manera mediática. Mi trabajo está en el set, mi trabajo está en el escenario. Entonces, ese riesgo tendría yo que tratar de reducirlo cada vez que hago un personaje para no llevarlo a la realidad. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Y una pregunta específicamente un poquito ya más al trabajo que se hace antes de ya llegar al escenario, ¿no? Sí. ¿Qué necesitas? Ahorita hablaste un poco sobre investigación. Sí. Sabemos que para hacer los guiones se necesita estudiar un perfil psicológico para poder darle una personalidad muy, muy bien delimitada cada uno de los personajes que este groundwork o trabajo de investigación, ¿no? Se necesita para poder llevar a cabo una película que definitivamente se basa mucho en las personalidades de los personajes. Para un guión, cualquier que sea, sea cortometraje, largometraje o mediometraje, el primer momento para este proceso creativo es tener la historia clara, ¿no? No puedes tener ningún personaje claro en la vida si no tienes una historia clara, ¿no? Si no hay historia, no hay personajes, ¿no? Entonces, lo primero es saber qué es Pepito, que va con la abuelita, ¿no? Toman el té, ¿no? Llega el lobo y el lobo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya conocemos como el cuento general. Primero, obviamente, saber la base de lo que se va a estructurar la historia, ¿no? Y que en esa base sepamos que tienes tres personajes, cuatro, cinco, seis, diez personajes, y cada uno va a tener vida. Cada uno va a tener una implementación tanto psicológica como emocional, como física, como existencial. Y esos, obviamente, se van a reunir unos con otros en esta parte de lo que conocemos como el famoso enfrentamiento o conflicto, ¿no? No hay historia si no hay conflicto, no hay conflicto si no hay historia. Obviamente, la historia tiene un conflicto en su matriz y los personajes tienen conflictos internos. Yo lo que hago mucho ya cuando creo la historia y está toda atrasada, de pronto es ponerme exactamente en los zapatos de cada uno de los personajes, seguir su lógica, lo que van pidiendo emocionalmente, y que vayan siguiendo, obviamente, esta necesidad. Y a partir de generar esta necesidad para crear los personajes, piensas, ¿cómo pensaría Pepito, no? ¿Cómo pensaría Paula o cómo pensaría X personaje que estás creando para poder llevarlo a una lógica verdadera, no? No se vale decir, Paula juega motos y de pronto hace edificios y luego se va, cae en un profundo bache y luego se va ahí de un brinco hacia un planeta, ¿no? Porque eso ni es lógico, ni es agradable, ni tiene un sentido real emocional, ¿no? Sí, al final lo que estamos buscando, o en este caso los directores, ¿no? A mí me encantaría meterme al tema de la descripción de los personajes, que es muy interesante. A ver, al final, lo que quieres es que una persona de allá afuera se conecte con el personaje, no que de repente lo vean y no conecten nada. Sí, sobre todo eso, ¿no? Porque decimos mucho en la actuación contemporánea que los actores y las historias y el cine en general, también el teatro de alguna manera, somos un reflejo. El teatro y el cine y las artes en general son un espejo de lo que somos, nos vemos a través de ellos. Y los que somos directores o los que nos consideramos directores de pasión, de hueso colorado, tenemos que ser absolutamente ese espejo, ¿no? Si nunca es un director ha sentido tristeza, pasión, alegría, obsesión, emociones al límite, entonces, pues que no se ponga a dirigir, ¿no? Que mejor estudie derecho o arquitectura, ¿no? Siempre les digo yo a mis alumnos que he tenido de direcciones, tienes que sentir, tienes que haber sentido miedo, tienes que haber sentido felicidad, alegría, pasión, obsesión, sexo, amor, mucho amor, para que exactamente puedas expresarlo y tu público lo vea. Si nunca lo has sentido... No, niño, sexo no, sexo no. Bueno, no. Si nunca lo has sentido, no puedes expresarlo, ¿no? Claro. Si nunca lo has vivido. Claro, y por ejemplo, a veces igual no tienes que haber experimentado directamente, pero pensar qué es lo que le falta. Yo sigo pensando mucho en escuchándolos a ustedes, ¿no? Pensaron en... Están pensando en personajes que son muy distintos a ustedes, y entonces pienso, bueno, igual más bien es... Estos son niños como yo, pero que no tienen lo que yo tuve. Y entonces, ¿cómo sería para mí eso? ¿Hubo algún momento, por ejemplo, donde ustedes experimentaron realmente, ustedes como actores, las emociones que sentían sus personajes, hablando, siguiendo la línea sobre lo que tú dices? Tú al darles la dirección, tienes que sentirlo. ¿Hubo algún momento que ustedes se sintió como si fuera real cuando estaban actuando? Pues sí, sí sentí... Me puse, pues, en los zapatos del personaje y dije, eso es lo que siente en esta escena. Tengo que hacer... Tengo que verme que él siente rabia. Siento que él siente quitarle la vida a un menor. Debo de ponerme en esta escena. Tengo que ponerme en esas emociones. Y, pues, cada vez que me ponía en los zapatos de este personaje, pues, estaba después de que nos diera el descanso. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué se ponía así? Pues, ya estaba analizando por qué lo hacían y, pues, justo perdieron la fe en la humanidad. De hecho, hay una escena que nos costó a él y a mí mucho trabajo, a mí con dirección y a él como actuación. Hay una escena que nos costó un poquito de trabajo, a mí como dirección y a él como actuación, que es la escena donde está en la cárcel. Pero, bueno, mejor tú platícales cómo estuvo todo ese proceso hasta el límite y luego ya cómo no salió. Y, pues, yo tenía, bueno, miedo, angustia, temor, que, pues, todo saliera mal en la escena porque se supone que yo estoy en la cárcel y en esa escena y, pues, ahí es como en donde todo se transformó horrible porque dije, tengo que hacer esta escena perfecta y me angustié porque dije, y si no sale bien, y si no me sale bien el personaje y si tengo que, lo tengo a hacer mejor que los ensayos. Y, pues, intenté hacerlo hasta que, pues, a la 1570 que no saliera, pues hubo un límite que es exigir para que salga y, pues, todo lo planeado. Como dice mi director, él se angustió, yo me angustié, todos nos angustiamos y, pues, ya a la... ¿1501? Ajá. Ya salió. Salió, sí, de la nada. Mi director te dijo, esa angustia de que no te está saliendo, dámela como el papel, ¿no? Dámela como el personaje. No, esa angustia le dije, le dije al personaje que en vez de que me lo dara a mí, se lo quede. Y se lo quedó. Y dije, y dije que le agradecí ahora simplemente persona que le agradezco a que por fin saliera el personaje. Y, pues, sí, hubo también otra que fue con Israel de, de una, de la mordida que, que no salía. Ajá. Una mordida. Ajá. No sale a la mordida. No, y tú ves que así. No sale a la mordida. Ajá. Hasta, pues, también salió 1570 y que hubo una exigencia y después ya la, a la 1870 y mil. Que sale, que sale con dificultad. Sí. Y en los ensayos pasó también eso. Muy curiosas estas dos escenas, sobre todo porque, eh, los dos son muy perfeccionistas y tratan, y tratan de hacerlo lo mejor posible. Pero yo también, por ejemplo, me gusta que salgan las cosas lo más viva posible. Entonces, siempre tengo también la frase con mis actores de decir, ¿lo sientes o te lo hago sentir? Ay, Dios. Con un picante. Exactamente. Cuidado. Nunca, nunca he tenido que, obviamente, exigir demasiado para que pueda sentirlo. El actor llega exactamente al sentimiento porque, bueno, aparte de que trato de darles miles de referencias, cada uno encuentra la necesidad de por qué está viviendo esa situación el personaje. Entonces, en esta parte de la escena de la cárcel es una escena contundente porque, bueno, llega el niño en el que ya está preso y llega el abogado principal que va a punto de, como, apoyarlos, echarles una ayudita. Y, obviamente, en esta parte se enfrenta a toda la parte perversa, a toda la parte dolorosa de lo que él es, de lo que ha vivido. Entonces, en algunos momentos grita, en otros momentos se siente triste. Y ahí le costaba trabajo porque tenía exactamente las dudas de cómo el personaje podía llevar este ir y venir con las emociones. Y, bueno, después, como de la 1001, como él dice, él de pronto entra como en un shock emocional y empieza a llorar, 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 llorar. Entonces, toda la producción tratamos de darle exactamente ese espacio para que pudiera tenerlo. Y después exactamente de ese shock, la escena salió. Salió. Solita. Así, después de agarrarlos así de, sácalos, no hay drama. Pues, básicamente, no fue así, pero sí hubo como, pues, como dice mi director, saqué un llanto y, pues, como también grité, y grité por la desesperación, por el sudor que tenía en la cabeza, en las manos. Y, pues, como esa desesperación y que me palpitaba mucho el corazón, pues, fue un momento como de ya. Hoy tiene que quedar y tiene que quedar a la de ya. Y, pues, hubo ese como shock, ¿no? O corte, como un shock. Y salió porque, uff. Es chistoso porque, por ejemplo, en el caso de el arte, ¿no? Tipo el ballet o el... Imagínate, me imagino a los maestros de ballet que están así. Tienes que salir así, o la música, ¿no? Tiene que salir otra vez. Y los llevan al límite. Ese es típico. Pero al final, lo que les están pidiendo es que toquen bien o que bailen bien. En este caso, la necesidad de que lleven al límite, ¿no? Este, su personaje y que también su desempeño, pues, les ayuda de alguna manera también a sacar. Eso. Es lo que sientes. Es la exigencia, ¿no? Que, para que todo salga bien y salga, pues, realmente como uno esperaba. Y, por ejemplo, en el personaje, como dicen, de la mordida, también hubo como unos cortes porque... Yo... Porque él me tenía que morder a mí porque él estaba traumado, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, yo no estaba acostumbrada a que alguien... Él se alejaba. O sea, sí. De que alguien me... Claro. No está preocupado que me muerden todo el día, ¿no? Y fueron muchas... Y aún he ensayado, porque ya lo habían ensayado. Claro. Pero ya a la hora de la mordida, como que... Y en una escena, pues, sí sentí mucho el personaje. Dije, lo tengo que sentir. En vez de... En vez de morderle, le digo, sí, haces lo que yo te diga y que no sé de la nada que le hiciste un golpazo así de la nada. Y eso no estaba en el guión. O sea, dice, este, se acerca y le da una mordida, pero nunca dice, se acerca y le da un golpazo. Órale. Ahora sí salió. Y le di... Salió. Ajá. Y me dice, ahora sí lo sentiste, ahora sí me... Ahora sí. Me dejaste mordiciado. Pero sí funcionó la... Sí funcionó el golpe para... Para él. Para la... La estimulación. No. Sí, bueno, aparte, para la grabación, sí sirvió para... Para ver... Para ver que sí... Sí estaba dañado por la sociedad. Claro. Por un efecto secundario. Sí, no, pues la cicatriz se ve muy... Bueno, el golpazo. Ahora, trabajando con niños, dices que tú trabajas mucho el tema del talento infantil y juvenil. Esas son situaciones muy fuertes. Sí. ¿Qué clase de esfuerzo haces tú como para contener situaciones de ese tipo? Porque, bueno, todos sabemos que, pues, son niveles de exigencia que luego los niños no siempre están acostumbrados. Claro. Y a veces, pues, hemos oído historias muy escabrosas de qué pasa con el talento infantil. Claro. ¿Qué haces tú como profesional para, digamos, aquí vemos una situación de, bueno, hubo un golpazo, ¿no? Digo, los niños se pegan cuando juegan, lo que sea, para contener situaciones así de impactantes. Yo creo que, más bien no creo, es. nos queremos muchísimo y nos respetamos todos muchísimo el equipo. Entonces, creo que esa es la base de lo que nos ha conformado y nos ha permitido hacer historias cada vez más intensas, cada vez más reflejantes para la sociedad. Entonces, ellos están muy de la mano conmigo, sus papás también. Entonces, esa parte nos retroalimenta muchísimo porque nos damos la oportunidad de conocernos verdaderamente. Nos vemos todos los sábados, muchas horas, incluso las horas de sesión son cinco más o menos y nos quedamos un poco más siempre todo el equipo. Los papás, ellos, cotorreamos un rato, hablamos de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Cuando hay un problema, nos los decimos, igual, como se dice vulgarmente, calzón quitado, decir, a ver, Rich, esto no me late. O yo se lo digo también a Isra, Uriel, a ver, Isra, esto no me late, qué onda. Uri, esto tampoco me late, qué onda. Igual ellos a mí me lo dicen. Creo que esa parte, por ejemplo, hemos satanizado mucho las relaciones humanas, tanto de adultos como con niños, como de adultos mayores con hijos, adultos mayores con niños. Creo que las relaciones humanas no son más que comunicación y cariño verdadero, amor del bueno, de ese transparente que te digo lo que es y me dices lo que es y nos vamos los dos hacia adelante y evolucionamos. Creo que esa es la idea y creo que es mi receta y creo que mi receta le ha funcionado no solo a mí, sino a otras escuelas a las que he llegado y con las que he compartido talentos, esta parte de combinar el amor y el respeto verdadero ha sido bastante bueno porque exactamente, por ejemplo, ellos dos son muy amigos, muy, muy amigos. Esta parte de las escenas tan difíciles, aunque se muerdan, aunque se muerdan y de hecho, obviamente, se piden disculpas, se dan abrazos, a veces también comparten algunas partes de comunicación muy profunda, juegan muchísimo, eso también lo hace exquisito, sobre todo porque siempre yo me doy a la tarea de encontrar gente inteligente al hacer casting o al hacer audiciones tanto para nuestra institución como para un proyecto, me doy a la tarea de que sea gente lista. De hecho, es uno de mis requisitos. Si no es gente inteligente, no la recibo. Eso ya es una ley. Sobre todo porque si no eres inteligente, entonces no tienes la capacidad de conectar con el otro de manera verdadera. De decirle, ok, vamos a hacer una escena difícil, va a haber una mordida, qué onda, lo ensayamos, me das oportunidad. De hecho, obviamente, todo el equipo siempre nos pedimos permiso para todos. Es una ley en la que tenemos todo el equipo. Puedo morderte, te late, estás tranquilo, te sientes bien. Ellos también me dicen, Rich, ¿cómo estás? Te veo tranquilo, te siento tenso. Tenemos una comunicación mucho, muchísimo. Ayer hubo como un festival así y pues hubo pues a todos, todos los, todos hasta mí y me noté tenso, me sentí como nervioso a que de mucha gente que estaba alrededor de nosotros nos sentimos este, muy, muy nerviosos, pero, pero yo tengo una solución que es, que se llama, bueno, bueno, una solución que se llama plática inmediata, plática inmediata porque es como que alguien se siente triste de ellos y como a mí me gusta la felicidad, yo no quiero ver a ninguno, a uno de mis compañeros y de mi directora que estén tristes o que tengan un problema que sea de la casa, de su escuela o de aquí, pero a mí no me gusta y pues yo, yo, yo como digo, este, necesitamos solución inmediata y plática inmediata porque ver a la gente triste, pálida, como flor, flor, flor muerta es como horrible, cansado, ajá, como de que hay como un time out, ¿no? Pero yo recupero todo, muy bien, más que nada la confianza que nos tenemos entre todos, ¿no? Porque nuestro grupo siempre pedimos permiso para todo, ¿en serio? ¿Te puedo decir? Por ejemplo, por ejemplo, también en las grabaciones también Uriel y yo pedíamos permiso porque él y yo nos sentíamos a veces como incómodos o te dices, por ejemplo, que yo le pegara o él me pegara, entonces como compañerismo, como que se siente feo pegarle a alguien sin permiso y no entiendo a ese tipo de gente que como se le ocurre hacer tremenda asesinato, entonces para todos nosotros somos muy amables, tenemos mucha confianza tanto como nuestro grupo, tanto como nuestro director y también nuestro director también nos quiere demasiado, también sabe que yo lo quiero también y también a mi compañero, entonces esto para mí es como que se debe de llevar generalmente, entonces al mundo le necesita esto, la confianza, el amor, el cariño y más que nada que a los papás nunca se les pierda la esencia de un niño que es amable, ser respetuoso o ser, ¿cómo se llama? que siempre juguemos, siempre le vivimos en alegría, ya que en este mundo ya están viviendo muchos asesinatos, muchos crímenes, muchos robos, cosa que esto se ha convertido en la confianza, por ejemplo, antes salían a jugar nuestros papás, nos lo han contado, salían a la disco y ahora no puedes salir de tal hora a tal hora porque se pone feo, entonces aquí se pierde todo lo que es la confianza y para mí esto como que no me gusta, a nadie le gusta. No, definitivamente es bueno saber que a pesar de que tal vez la película por su título o niños asesinos sea violenta, eso no quiere decir que atrás del escenario haya violencia. Haya violencia, o sea una película que promueva la violencia, Es todo lo contrario. Y aparte, es cierto, como dice mi compañero Israel, también este, tú quieres salir a jugar con tu perro o pasear a tu perro, jugar, hacer un pícnico, solo jugar, ir al parque, solo un día tan bonito que sea como un sabadito, disfrutar y relajado y ya no puedes hacer eso, ya es como, ya ni sabes si te van a robar hoy, ya ni sabes que si mañana por la mañana te van a secuestrar, es como estar como prevenidos. Alerta todo el tiempo. Estar como, sí, 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 si la sociedad, hay un muchacho, la sociedad ha cambiado definitivamente. la verdad. Me gustaría preguntarle a Ricardo, este, ahorita estabas platicando justamente sobre el, cuando eliges a tus actores, ¿no? Sí. ¿Qué haces, este, cuál es el proceso de elección, si puede ser lo más breve posible porque ya vamos a cerrar el programa en unos minutos. Claro. ¿Qué se necesita para, o qué le envías tú a las personas o en este caso a Israel Laurel o a otros personajes nuevos o actores nuevos para que ellos puedan actuar, les mandas un perfil psicológico, les mandas un video donde hay un ejemplo de qué tipo de personaje estás buscando? Claro. ¿Qué se les manda para, a la hora del caso? No, nada, lo primero es platicar tal cual como es el proyecto, cómo viene, de qué trata, qué es lo que van a hacer y cuáles son las exigencias del proyecto. Si el actor dice, estoy apto o me considero apto, entonces empezamos una serie de elementos y, y este, audiciones, tanto, primero, obviamente, las famosas entrevistas, luego, obviamente, pasamos un ejercicio de actuación y luego ya, obviamente, si yo intuyo o requiero ver la capacidad del actor a partir de su propia madurez emocional, entonces, obviamente, nos citamos a un espacio y, obviamente, se hace un ejercicio ya de actuación basado en la película. Obviamente, ya cuando todo eso sucede, ya doy el sí o trabajamos sobre la línea de crear el personaje, pero, por ejemplo, para preparar un personaje para cualquiera de mi equipo, es más o menos un año, año y medio para poder crear un personaje. O sea, primero tienes al actor y luego al personaje. Sí, primero, hacemos talleres de todos los sábados, más o menos de cinco a seis horas aproximadas y que estamos todo un grupo de actores divirtiéndonos, haciendo técnicas, gozándola un poquito, trabajando, hablando de psicología, hablando de relajo, riendo, también, obviamente, relajándonos y después de este año, obviamente, o este año y medio, empezamos a trabajar personajes, no antes, no después. Este proceso nos lleva exactamente a que todo el equipo nos conozcamos perfectamente, sepamos cada quien de qué pie coge a cada uno, tanto ellos conmigo como yo con ellos y sepamos hacia dónde vamos. Esta claridad nos ha permitido y me ha permitido a mí poder conformar, yo creo que uno de los mejores equipos de actores infantiles y juveniles que hay en México, sobre todo porque, aparte de que son excelentes actores, ellos han logrado entender que la parte de la actuación es exactamente eso, psicología, es una conexión contigo, es una conexión con los demás, es tocar la fibra más importante de los seres humanos que es el alma y acercarte a serles así, yo lo considero muy a mi juicio que es delicadísimo, necesitamos tener como mucho respeto. Y más si señalas al corazón porque es como darle la existencia a alguien y pues yo ya he hecho eso y yo ya se la he dado a alguien que sí la ha aprovechado y que es muy bueno, es la mejor persona que he tenido en esta existencia, en esta tierra y pues quiero también dejarles un mensaje que hablando sobre el corazón que si quieren una persona primero sienten o chequen si es la persona ideal para tu existencia o para que esté contigo y si es una persona perfecta le tienes que abrir el corazón, tocarle el corazón y abrirle las puertas y pues sobre de esto que es de niños asesinos que ya no haya tanta violencia, que haya un... que con esta película que algunas personas si la ven, quiero que cambie esta sociedad, quiero que vean los mensajes que traen dentro estos dos personajes y que sus papás o los hijos quieran a sus papás porque ellos hacen todo el cariño para que tengan una bonita infancia y pues la verdad yo quiero que también sientan que la sociedad está dañada y con esta película que es súper, súper fuerte y muy bonita que la hizo mi director con todo el corazón y con todo, con el corazón de esta sociedad que vean que hizo un esfuerzo tan increíble que yo se lo agradezco mucho que me aceptara en esta película de que es niños asesinos y que con este esfuerzo que hizo mi director Ricardo que cambie así la sociedad y que vea que este mundo que este México México sea un país libre y poderoso Muy bien Interesante No, pues muy noble Muy noble Un aplauso Un aplauso Mucha inspiración Sí, no, pues muy bien que justamente pasen ustedes por un proceso tan interesante tan intenso justo para llevar un mensaje que antes que normalizar una situación como la violencia en este país nos haga ver lo shockeante y rara y este digamos repelente que debe que debe ser realmente ¿no? Entonces pues mucha suerte con su película nos quedan a hablar rápidamente cuándo se estrena algunos detalles Así es niños asesinos ¿por qué niños asesinos? ¿cuándo se estrena? ¿dónde se estrena? ¿dónde se pueden comprar los boletos? Se va a estrenar el 22 de marzo el 22 de marzo del 2018 O sea, ya casi se acerca Ya, falta muy poco Pueden comprar sus boletos en taquilla Pueden comprar sus boletos en cartilla En cartilla En cartilla En cartilla En kit et master En cualquier cine de la república En kit et master En cinemex En extracinemas Vamos a estar también en The Movie Company En Cineteca Nacional que también ya hicimos un preestreo en Cineteca Nacional y nos fue súper bonito En diciembre Y este Bueno, estamos por abrir más salas y más plazas pero bueno, estamos también a la espera que como saben el cine mexicano también depende siempre de la primera semana entonces que vayan al cine que apoyen esta película les va a encantar creo que los va a estrujar de muchas maneras tenemos un spot que dice te va a poner feliz pero también muy triste entonces esta es parte como de la película vamos a estar obviamente en las rutas de promoción en algunos otros programas vamos a visitar también Sonora vamos a ir a San Luis Potosí vamos a ir a Querétaro vamos a ir a Monterrey en donde estará el elenco estará también nuestro elenco master que es Alfa Costa Lucero Lander Sergio Feregrino Germán Gutiérrez el hijo de Alfa Costa que actúa con ellos dos también en el expediente 120 que es al que lamentablemente le quitamos la vida hay personaje no al hijo de Alfa Costa no no exactamente entonces pueden comprar los boletos en cualquier Cinemex desde el 22 de marzo el 22 de marzo exactamente cualquier Cinemex el que sea sí bueno obviamente en algunas salas no va a estar hay salas más catalogadas como más como más cine cultural sin embargo bueno pueden acercarse también de manera digital y que bueno obviamente también se unan a nuestras redes sociales que es niños asesinos bueno facebook es arroba niños asesinos la película y youtube también como niños asesinos película entonces que puedan también ahí acercarse con nosotros y pues ya y pues también antes de de desperdirnos pues no hay que compartir nuestro facebook el mío es en uri en facebook es uri al raymond y a mi blog estoy haciendo blogs para las campañas basta no violencia y un pulgar arriba suscribirse y ponerme en los comentarios y ustedes este que me digan si les gustó también pónganme en los comentarios yo te vi en una entrevista yo te vi en una entrevista si te escuché claro claro muy bien buenísimo y para Israel que también Israel nos dé un comentario final por favor pues sí quiero decir que que también que un mensaje también a toda la a toda la familia más que nada que que entre todos se estén apoyando porque porque también al cine mexicano pues también también al cine mexicano el talento nacional nosotros somos mexicanos y pues más que nada para la familia que pues papás también quieran a sus hijos hijos también quieran a sus papás porque hay papás que están trabajando lo máximo para que una persona esté en una casa tenga una comida calientita y una mamá se esfuerce al máximo para tener al hijo a diez y no caiga por ejemplo en tentaciones ya que otros niños ya ya se van con la suya o ya hacen lo que quieren por ejemplo hay muchos niños que 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 ya son malos sí que ya son malos y y ya no queremos más de estos niños ¿no? porque este es el futuro ya de México que va a estar conformando y otra vez que apoyen al cine mexicano que hay muchas oportunidades y que pues vayan a verla porque está muy muy padre vayan a verla cine mexicano independiente además son esfuerzos muy valientes no son la mayoría entonces mis respetos que hayan podido sacar una película tan relevante tan necesaria y bueno pues invitamos a toda nuestra auditoria que los escuche muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias a Jorge a Saris a Ariana y a Sony por sus comentarios gracias a a Ricardo a Uriel y a Israel por acompañarnos el día de hoy gracias por darnos un poquito de psicología y cine obviamente nos gustaría tal vez en otra ocasión poder ahondar en más este tema sobre ya el desarrollo de los papeles ¿no? una personalidad de un director que tanto el director se involucra nos encantaría para futuros este programas y bien pues muchas gracias por sus comentarios por su participación por conectarse y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana bye chau